Durante la temporada de luciérnaga se prevé una ocupación hotelera superior al 60%, principalmente fines de semana, donde se presenta saturación de visitantes para disfrutar de este espectáculo natural. Con el objetivo de mejorar la experiencia, los operadores turísticos se preparan para brindar mejor atención, detalló el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Juan Carlos Hernández Guaybe. Lo que es, se satura durante el fin de semana, principalmente el día del sábado. El día sábado sí es insuficiente la capacidad hotelera que tenemos. Sin embargo, ahora tanto la Secretaría de Turismo como nosotros, dentro de nuestra página turismotlaxcala.com, estamos invitando a la gente, y ya se hizo el año pasado, de que pudieran venir, quedarse a ver el fenómeno el domingo o entre semana. De esa manera podemos atenderlos mejor, y ya ha estado empezando a dar resultados, porque eso nos da oportunidad de que la gente se quede también durante semana. La oferta de los diferentes atractivos tendrá que ser el medio de llegada de un mayor número de turistas. Entonces, ese porcentaje de mayor afluencia debe verse reflejado también en la ocupación, pero distribuirá durante la semana, que esa es nuestra intención. Estamos invitando a los turistas que vengan entre semana, o que se queden el domingo. Diana Zempolteca, Ahora Noticias.